Fragmentos de Pedro Páramo En el hidrante las gotas caen una tras otra Uno oye salida de la piedra del agua clara caer sobre el cántaro Uno oye, oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen Las gotas siguen cayendo sin cesar, el cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado Despierta, le dicen Reconoce el sonido de la voz, trata de adivinar quién es Pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz Despiértate, vuelven a decir La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos Soy las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso Soy en pasos que se arrastran Y el llanto Entonces oyó el llanto Eso lo despertó Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta La puerta oscurecida todavía por las noches rellosando ¿Por qué lloras, madre? Preguntó Pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre Tu padre ha muerto, le dijo Y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez Una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo Por la puerta se veía el amanecer en el cielo No había estrellas Solo un cielo plomiso, gris Aún no aclarado por la luminosidad del sol Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche Afuera, en el patio, los pasos, como de gente que ronda Ruidos callados Y aquí, aquella mujer de pie en el umbral Su cuerpo impidiendo la llegada del día Dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo Y debajo de sus pies regueros de luz Una luz asperjada, como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas Y después el sollozo Otra vez el llanto suave pero agudo Y la pena haciendo retorcer su cuerpo Han matado a tu padre Y a ti quien te mató madre Y a ti quien te mató madre Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años Sobre el mismo colchón Bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir Entonces yo dormía a su lado En un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración Las palpitaciones y suspiros con que ella arrollaba mi sueño Creo sentir la pena de su muerte Pero esto es falso Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad Porque no estoy acostada solo por un rato Ni en la cama de mi madre Sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos Porque estoy muerta Siento el lugar en que estoy y pienso Pienso cuando maduraban los limones En el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos Antes de que el abandono los secara Los limones maduros que hinaban con su olor el viejo patio El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero Y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo vuelo en las hiciera bajar al valle Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul Dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra Removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos Y los gorriones reían Picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían Era esa época En febrero Cuando las mañanas estaban llenas de viento De gorriones y de luz Me acuerdo Mi madre murió entonces Que yo debía haber gritado Que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación Así hubieras tú querido que fuera Pero acaso no era alegre aquella mañana Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas Y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos Los gorriones jugaban Y las lomas se mecían las espigas Me dio lástima Que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines Que cerrara sus ojos a la luz de los días ¿Pero por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas? Justina Acomodaste las sillas a lo largo del corredor Para que la gente que viniera a verla esperara su turno Estuvieron vacías Y mi madre sola en medio de los sirios Su cara pálida y sus dientes blancos Asomándose a penitas entre sus labios morados Endurecidos por la moratada muerte Sus pestañas ya quietas Quieto ya su corazón Tú y yo allí Rezando rezos interminables Sin que ella oyera nada Sin que tú y yo oyéramos nada Estaba todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas Para que sus manos se vieran nuevas Cruzadas sobre su pecho muerto Su viejo pecho amoroso Sobre el que dormí en un tiempo Y que me dio de comer Y que palpitó para arrullar mis sueños Nadie vino a verla Así estuvo mejor La muerte no se reparte como si fuera un bien Nadie anda en busca de tristezas Tocaron la aldaba Y tú saliste Ve tú Te dije Yo veo borrosa la cara de la gente Y haz que se vayan Que vienen por el dinero de las misas gregorianas Ella no dejó ningún dinero Díselos Justina Que no saldrá del purgatorio Si no le rezan esas misas ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia Justina? Dices que estoy loca Está bien Y tus sillas se quedaron vacías Hasta que fuimos a enterrarla Con aquellos hombres alquilados Sudando por un peso ajeno Extraños a cualquier pena Cerraron la sepultura con arena mojada Bajaron el cajón despacio Con la paciencia de su oficio Bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo Sus ojos fríos, indiferentes Dijeron Es tanto Y tú les pagaste Como quien compra una cosa Desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas Esprimido y vuelto a exprimir Y ahora guardando el dinero de los funerales Y cuando ellos se fueron Te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara Y besaste la tierra Y podrías haber abierto un agujero Si yo no te hubiera dicho Vámonos Justina Ella está en otra parte Aquí no hay más que una cosa muerta No hay más que una sola